Martín Vizcarra se quejaba siempre del blindaje y de las demoras en el Congreso de la República para debatir la situación legal de algunos políticos involucrados en hechos de corrupción. Bueno, Martín Vizcarra solicitó una reprogramación de cita en la Fiscalía de la Nación por el caso Richard Cisneros. Por el caso Richard Swing. El exmandatario estaba citado para las 10 de la mañana de ayer para rendir su manifestación en la investigación por los contratos ilegales, irregulares, con este artista Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura. Él, según la hipótesis de la fiscal Hanni Sánchez Porturas, encabezaría una especie de pirámide en donde directamente él daba la orden para que miembros como Miriam Morales, como la ministra de Cultura Patricia Balbuena o su secretario Jorge Apoloni, realizaran pues contrataciones irregulares del señor Richard Cisneros que, como ya hemos visto en diversos informes de investigación de medios de comunicación, no entregaba pues el 100% de los trabajos realizados. Entonces, la Fiscal de la Nación ha anunciado además que a finales de abril se tendría ya finalizada la investigación en este caso contra el presidente Martín Vizcarra, pero sin su declaración esperemos que esto realmente sea así. En el caso de Susana Villarán, nos hemos sorprendido un poco, sí, porque se realizó incautaciones. Yo voy a presentar en unos dos minutitos toda la nota de Susana Villarán. Simplemente te voy diciendo algo, Yudi. En el transcurso de la mañana yo fui revisando fuentes y tocándole la parte de las cuentas. Dicía, el inmueble relacionado, el inmueble relacionado no es propiedad de la señora. Ahora, parece que Susana Villarán, y te ruego dejar ahí el suspensito, está tirando dedo. Sí, seguramente. Ella quiere ser color eficaz. Ahorita presentamos todo el bodoque de Susana Villarán largo y extenso. Lo dejo ahí entonces. Te ruego. Nos trasladamos al interior del país. Disponen atención de emergencia cuatro distritos de Lambaye, que por las intensas lluvias torrenciales y desbordes, estamos hablando de Ilmo, Mochumí, Jayanca y Motupe. 80 hectáreas de cultivo resultan indudados tras el desborde del río en Ica. También los agricultores de payara, algodón y maíz denunciaron el olvido de las autoridades locales y regionales. Por último, nos trasladamos al Cusco directamente, chicas. Productores cocaleros acatan un paro indefinido en rechazo a Enaco. El dirigente de los productores cocaleros, Sergio Sota, anunció que los gremios de campesinos y otros sectores de la región anunciaron su participación tras no recibir una respuesta de la presidencia del Consejo de Ministros. Filip, así estamos también en el interior del país. Regresamos y me quedo para ver la nota de Susana Villarán. Sí, veamos. En la noche de ayer presentamos algo que, extrañamente ideogélica, no ha tenido mayor rebote ni suceso en gran plante de la prensa. Porque el caso Lava Jato es inmenso, sideral. Pero de lo más importante, el caso Lava Jato, es la captura de Odebrecht y del Club de la Construcción y de OAS de la Municipalidad de Lima. O sea, el caso de Susana Villarán es grande. La señora se hizo, ¿no es cierto?, alcaldesa de Lima. ¿O no? La señora le dio vías nuevas de Lima, los peajes de ida y vuelta, de entrada y salida de Lima a Odebrecht. A OAS. OAS ya vendió. Y la señora, por si acaso, está libre, y acá me callo, porque no está vacunada. Susana verá la vacuna en un mes y medio y se va adentro. Veamos la nota de combate por Will. Aquí también es una respuesta de quien habla, esta señora, Paula Lugar, que dice ser periodista. Yo no la encuentro ni como periodista mediocre. Pero claro, ellos, los caviares, son los reyes del espejismo, ¿no? Veamos la nota. Es bastante clara, creo yo, y hasta la explicación todavía. Miren. Pero resulta que mis santinitas de vinil han estado paseándose por la Fiscalía. Y en la mañana salió una noticia media rara, ¿no?, que decía lo siguiente. Fiscalía incauta dos bienes relacionados, bienes relacionados a Susana Villarán. Y yo dije para mis adentros y ahora para mis afueras, el despacho y la Fiscalía Supranacional Corporativa es especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ¿cómo es que puede ir a incautar un bien relacionado? ¿Qué es relacionado? ¿Es de ella? ¿Es de un testaferro? ¿O Susana Villarán de la Puente ya es colaboradora eficaz y ha comenzado a tirarle dedo a la gente que no se portó tan bien con ella? Porque este pilluelo, el señor Castro, es color eficaz. Marisa Clave está investigada, Agustín Torrey está investigado, Paola Ugaz, que de lejos parece y de cerca es, también está investigada. ¿Les ha tirado dedos Susana Villarán? Ajusten y veamos la nota. Hoy, sorpresivamente, la Fiscalía volvió a indagar a la aún investigada del caso Lava Jato, Susana Villarán. El Ministerio Público incautó dos inmuebles ubicados en Surco de la exalcaldesa de Lima, por la investigación que se le sigue por el financiamiento de sus campañas en las elecciones del 2014, en el cual habría recibido aportes ilícitos de Odebrecht y OAS. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La diligencia estuvo a cargo del fiscal especial del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, quien asumió esta investigación en agosto del año pasado, en reemplazo del fiscal Carlos Puma. La incautación de los bienes de Villarán, que supuestamente fueron adquiridos con fondos ilícitos, pasarán con el aval del Poder Judicial a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI. Es decir, quedarán custodiados por un tiempo temporal o definitivamente. Estas dos propiedades, una oficina y un estacionamiento, habrían sido adquiridas por Villarán a través de fondos ficticios a favor de su campaña del 2014. No me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en ese momento tan grave de la ciudad. Según la fiscalía, estos bienes fueron entregados a la ciudadana Janet Marlene Alba, mediante un trato directo con César Meish Rojas, encargado de recibir los fondos ilícitos de la constructora OAS. En mayo del 2019, el juez Jorge Chávez Tamaris dictó 18 meses de prisión preventiva para Susana Villarán por el presunto delito de lavado de activos y por haber recibido 10 millones de dólares de las empresas Odebrecht y OAS. Sin embargo, Villarán dejó la prisión en mayo del año pasado para cumplir arresto domiciliario ante el riesgo de la COVID-19. Además, su defensa alegó que padece lupus, una enfermedad del sistema inmunológico. Por otro lado, el fiscal Pérez no solo está investigando a Villarán, sino también a otras personas ligadas a la gestión de la exalcaldesa entre el 2011 y 2014. Uno de ellos es el exregidor Augusto Rey, quien es investigado por presuntos delitos de colusión por el caso Línea María, a cargo de la constructora OAS. Otras de las personas investigadas son la ex congresista Marisa Clave y la periodista Paola Lugás. A ellas se les imputa los presuntos delitos de cohecho, negociación incompatible y colusión. También por el caso Línea María. Ya han pasado cuatro años desde que iniciaron las investigaciones a Susana Villarán. El caso de la exalcaldesa de 71 años se encuentra en investigación preparatoria, mientras sigue cumpliendo el arresto domiciliario en su casa de Lurín. A ver, ¿no recordáis? Susana Villarán de la Puente es una delincuente convicta y confesa. Ella ha confesado públicamente que recibió fondos de campaña durante su permanencia en la municipalidad, especialmente en el tema de la revocatoria. Era funcionaria y le pagaron los proveedores OAS y Odebrecht. El señor Augustito Rey Hernández de Agüero, hasta hace poco columnista de Perú 21, y cuyo hermanito también es candidato del Partido Morado, este de acá se jactaba de que él era el que negociaba con Odebrecht y con OAS. Y se han encontrado 900 correos que lo tienen con la SHET hasta acá. Y ya está en investigación preliminar, ¿correcto? Ya está ya en preparatoria, ya está a punto de entrar al horno. ¿Le puede haber tirado dedos Susana Villarán a él? Sí, porque Susana Villarán es la que puede haber facilitado. De hecho, a ese señor Meix le dicen que Susana Villarán también tiene otro inmueble en la Avenida La Paz, cerca de lo que era el Hotel Ariosto. Otro más. Pero Marisa Glaube, que también se jactaba de negociar, también ella le puede haber tirado dedo a Marisa Glaube. Y así como le ha tirado dedo a este señor Meix, le puede haber tirado dedo a esta señorita o señora, Paolo Lugas. ¿Cuál es el problema que tiene Paolo Lugas? El problema que tiene Paolo Lugas no es conmigo, es con la ley, es con la verdad. Nosotros tomamos un titular del Diario Expreso con respecto a unos movimientos rarísimos en cerca de 14 cuentas de 14 personas diferentes a las cuales Paolo Lugas les habría dado dinero en efectivo, habrían depositado ese dinero en sus cuentas, habría sacado una tarjeta de débito en la cual ellos retiraban 85 y ella se quedaba con 15. ¿Y cómo era eso? Ahí sacaba los 15. Sacaba cash. Entonces, eso es un problema de lavado de activos. Pitúfeo. Y ella ha sido funcionaria pública de Susana Verán nombrada. cobraba por ser supuestamente mujer de prensa. Y eso es un delito común. O sea, acá mezcla papas con camotes. A mí personalmente la señora me ha mandado una carta notarial que me amenazaba con querillarme. Quirillame, pues. O sea, la única persona en el Perú que me creyó fue Burgue y terminó presa. De ahí yo no he recibido ni cartas ni de rectificación. Ya llevo tres años acá y un montón de tiempo en la prensa, en donde esta señora no es ni siquiera de medio pelo, ¿ah? Porque yo conozco a todos los reporteros del Perú. Ella es de mediocre para abajo. Vive del cuento de IBL y de las migajas que le da el señor Gorriti que va a ver si la sigue apoyando. Porque es sumamente sencilla su investigación. Si cualquiera de las 14 personas es cierto que habían recibido dinero dice, ¿la conoce? Sí la conoce. ¿Te dio dinero? Sí. ¿Te dio la cuenta? Sí. Mancó. Eso es lavado de activos. La señora dice que ha viajado a Marte. No no ha viajado a Marte. Ha viajado a varios sitios, entre ellos Panamá. Siendo funcionaria pública, ha bajado a Estados Unidos. Ahí está su movimiento migratorio. No es Marte. No es un marciano el que va preso. Es ella. Tiene un tema de lavado de activos. Entonces, la señora además mezcla papas con camotes. Por si acaso le quede claro a la señora para mí un hombre que toca a un niño pena de muerte y si es cura dos veces que lo maten. Así de claro. Mete al señor Salinas que es mi pata el señor Pedro Salinas. Pedro Salinas tiene otro problema. En otra carpeta fiscal el señor Pedro Salinas con chirinos de Chizac. Pedro Salinas tiene un problema penal muy grave. Él no es funcionario público pero el tema de lavado de activos es bravo. Porque él había falseado testimonial de cinco colores eficaces. Cinco que dicen que Chizac se prestó a dar una factura falsa para blanquear dinero. Eso no tiene nada que ver con Paolo Ugaz. Y Salinas me conoce hace más tiempo de lo que lo conoce Ugaz. Y sabe que yo no soy un tipo chueco ni que le tengo ningún tipo de bronca a él. ni a su ex señora ni a sus hijos. Ojalá que no termine preso. No le deseo el mal a salir. Pero no tiene nada que ver con lo que dice la señora. Que los sponsors que Compupalas Compupalas es un sponsor que yo agradezco porque me ayudó en mis inicios cuando tenía la radio. Chiquito, chiquititito, ya no tiene para ser sponsor de este programa que cada día tiene más sponsors. Yo trabajo. Yo sí sé de qué vivo. Ella no se sabe de qué vive. Ese es el problema. Yo al señor Luciano Reboredo no lo conozco. Dudo mucho que algún día lo haya entrevistado. Yo no lo tengo en mi cabeza. No conozco. Pero la fiscalía la está investigando y por si acaso ella siendo funcionaria pública si es parte de una asociación ilícita para delinquir si esa plata se le da a Villarán o se le da a Odebrecht ya estamos hablando de colusión. Crimen organizado y lavado de activos se suman. O sea, el problema de Paolo Ugaz es estar en la cárcel los próximos 25 años. Y su gracia según me cuentan varios pajaritos es que se victimiza en la cárcel.